25 probablemente a los 25 te sentiría ya lista para ser madre o sea no económicamente pero ya madura maduramente está bien hoy si ya piensan mejor la chicle y porque además de 16 17 quería hacer más todo porque el enano le daba paja imagínate la que no esperábamos la mona ni como madre cuando estaba habitando que primero de todas las bichas de ustedes dos y está gordita pero no le engorda esa cárcel niña niña está engordado va igual que la chicle pues sí chicle entonces vos decías que te sentías preparada y todo va y luego que cambió en vos ya ves las cosas serias imagínate que la niña que tiene la casa la cuida entre las tres tu mamá la estela y vos y cuesta va ¿qué? ahorita que está enferma fue enferma siado ahora en la mañana todo en la mañana me tengo que cuidarla ¿por qué? ¿de qué le dabas? porque anda el virus que está dando entonces me tengo que cuidarla ah pero de la garganta o del estómago es que no toma ni pacha ni nada ahorita también voy a conseguir medicamentos para ella para la noche solo chicle toma no este leche así comprada leche comprada ajá entonces no toma nada y ya ahorita pues me va a tocar ir a comprar sí a pata a pata ahorita a don jolly la verdad cambió de nada ah el gordomelo no porque soy eso no el gordomelo del puerto eh pues sí entonces ahorita crees vos que no estás lista para ser una madre todavía no siento que no porque o sea porque ahorita que no la tengo 24 7 un niño siento que estresa no se logra alistar el tiempo el tiempo porque ahorita se habitaba de rumba si no se va no sé a dónde va o qué va pero si va de rumba ya con un niño no no porque no 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 como cree va a dejar a tu hijo a tu hija y luego te va a ir así si la mamá está en la casa una vez pasé a un volado de eso iba con mi niño y comienza jajaja 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 pero imagínate para un papá no porque papá la deja la mamá y la abuela y lleva pero una hija no jajaja no no también uno pues lo puede dejar con ella pero no 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 como dicen la mamá bueno usted abrió la patita y quería y ahora eso que la jajaja imagínate que son gemelos jajaja imagínese ahorita si hubiera tenido un hijo con hermano antes y tal vez la situación no no fuera como porque obviamente no hubiera funcionado obviamente no entonces me hubiera dejado con me hubiera dejado con un hijo tal vez obviamente si estuviera siendo responsable porque en eso siento que no es lo que podría ser un poco responsable pero tal vez no es necesario como no que lo que requiere cabal va a estar te van 40 dólares si quieres si quieres y si no pues entonces anda a ver quién te ayuda porque yo ya no esa es mi responsabilidad ah pues de querer es querer papá pero ya cuando ves como dice la chiclín que tal y bueno que tal va sino que no iban a vivir justo para toda la vida entonces iban a estar distanciados él con su mujer por allá y ella aparte entonces lo que iba a decir 40 dólares te voy a dar al mes por él y ya es lo que puedo es lo que puedo le iba a decir en un tiempo en un tiempo en un tiempo pero las cosas no funcionaron muchas cosas que casaron San bichita que estaba estaba pensando en en casa también tengan planes de casarte a escondida pero de quien era de esa idea descabellada, el o vos el que te quería amarrar a como fuera te quería amarrar ya fue lo ultimo y si te digo que nos nacemos me digo así por cierto ya el 10 de mayo ya un año un año de eso estábamos hablando el otro día que un día como hoy empezó todo al final fue el inicio del final te acuerdas que estábamos hablando de eso que vimos los videos y nos recordamos cuando llegaste donde el con el sapo fue y que le dijiste mira te quiero decir que te he sido infiel no, ahí empezó el que se la agarró en serio se la agarró en serio pero también la deisi como que agarró codaje para empezar a hacer las cosas entonces llegó y le dijo mira te quiero decir que así como vos me has sido infiel yo también te he sido infiel como con 10 hombres ajá pelando papas ajá pelando y empieza a ir a temblarle aquí y ahí me empezó a reclamar que con quien que con quien que con quien y así y ya después pero la separación duró como unos ocho meses va menos como seis meses hasta diciembre más o menos de mayo a diciembre por ahí va a noviembre fue más o menos pero ya no era lo mismo supongo no y ahí pasaron unos días o sea que o sea lo iba a ver y todo pero ya no entía nada ah no pero fue antes que cumplían los 18 fue como en octubre todavía que ya terminó nada y o sea pasaba muchos años ahí en la relación o sea no en la relación sino que ya no era lo mismo ajá como que queríamos entrar de nuevo pero no sé no yo lo quería no sé no me sentía incómoda no me sentía bien y ya después en diciembre cuando ya lo ignoré por completo y ya que me valió la relación la ¿y la relación? no no se puede dar más relación porque es como que usted tenga un amigo con derecho ya no le he puesto ya no hay relación así va entonces ya ya no sé yo no quería nada con él bye 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 pero es que ahí fue raro todo cama porque pues si ella decía que no quería nada con él pero acuerda todo lo que pasó también es si pero otra historia va es como mentirita mentirita bajo para mantener vivas la llama si no llámelo yo pues no ya tomé paterna maquillaje me lo habías dado que es que la bicha me lo dio ahorita a ver para qué ay la Heidi tiene que dar pues sí entonces en diciembre en diciembre sí ya fue como que lo ignoré cuando fuimos al viaje y usted me decía que yo lo con él pasaba escribiendo y ahí yo pasaba escribiendo y ahí yo pasaba escribiendo con él si no que era con otra persona oye así pasa así pasa así pasa así pasa entonces así pasa así pasa con esa opción reclama desde la chicle ahí ya me van a dar los precios entonces no era con él y con otras pensábamos allá que con él era pero si hablaba con él todavía pero le mandaba fotos y videos donde estaba cuando usted este me decía 10 quilos con él o sea el día yo le enseñaba la conversación porque yo sabía que de que no era con él y la otra tenía entonces el otro miedo era que me vieran las conversaciones con la otra persona ajá ahí va entonces yo por eso yo por eso este las ni ocultas y así va ajá y después de enero, febrero, marzo, abril y de ahí pues obviamente ya no está con él sino que ya fue con la otra persona chicle y ahorita está con alguien y que a mí me gustaba un rumor aquí si va a ver no se va no sé no sé mal a chicle mal a mal a mal a mal a antes de abril o sea yo ya enero, febrero, marzo o sea que llevas un mes que estás un mes que estás un mes cinco días un mes que estás sin una relación sí o sea no era una relación con él no estamos hablando que ahorita tenés un mes que estás sola, 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 sola así como que ahorita está sabe Sapo, Sapo no te cree, mira no te cree Sapo o sea no es que yo no necesariamente que me crea alguien o sea en total yo creerme es suficiente y así no yo me estoy diciendo por usted déjame una pulgas porque me voy a todos los suscriptores ahí ahí están más gorditas están porque están gorditas gorditas más rellenita 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 quítate vos porque donde te regalas no ve un ratito no jodas no ahorita pero a ver Daisy y antes que estabas vos aquí que el diablo el sapo te invitaba a salir que te decía salgamos el lunes y ahora que no está ya no te escribes y te dice salgamos mi amor o algo y le llamo de repente pero papá y le cabe o allí le llego a la caja de ellos y no le invitas a salir pues a como dijo la Carmen ahora que ya no está en el canal puedo hacer lo que quiera cuando 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 tiene pareja ese viejo yo le escribía cuando también se hablaba si el sapo este diablo también quiso andar allí va con todo ajá que iba que va que que no yo le decía hablemos pero mejor no todos en altavoz me hablaba es que me habló por videollamadas este loco y dije ay no le dije yo estas en bragas le dije yo gracias gracias en que? en bragas estas en bragas le dije yo si me dijo mmm bragas y le mandé yo una videollamada enséñame no no primero me mandaste una foto ah 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 una foto viejo bueno bueno pues pero no bueno y después le digo yo este como estas en bragas si me hizo esta historia no y me le dio le tiró una llamada así vio llamada se te fue se te deslizó el dedo y me y viejo iba a creer que ahí estaba a ver que esta haciendo film pero haciendo algo estaba de él moco y después pasó la estela hablando allí saluda saluda no nada gracias y vos querías te inspirar ahí? si no hombre en los vuelos que bueno ya no quería hacer los vuelos ah pues te la hizo la chicle pues la hizo la chicle no pero la foto si no te ha privado los dos si me la envió en privado también es que no es que no es que